Vale, este vídeo en este momento no lo tendríais que estar viendo porque tendríais que estar viendo un vídeo de un mecle súper bonito que grabé ayer Pero que al buen Iván del pasado no se le acordó grabar el audio del vídeo por lo que es un vídeo sin audio Es decir, soy tonto, soy tonto, confirmado, hoy aquí no hay duda, o sea no tengo pruebas pero tampoco dudas Mira, de verdad eh, es que soy contibiris y como no os quería dejar yo sin vídeo hoy aquí, he pensado, voy a hacer un consultorio sexual express Que lo estoy grabando el mismo día que lo voy a subir, son las 10 y 20 de la mañana y voy a grabar ahora el vídeo que voy a subir a las 3 del mediodía Así de lo que estoy, así me gusta a mí vivir la buena vida Entonces, hola a todos, que tal estáis y bienvenidos a otro nuevo vídeo más de mi canal Por cierto, poco se habla que todavía siguen existiendo estas sábanas feas, horrorosas de la vida que me compró mi madre Si no las conocéis es porque no me seguís en Instagram y no os enteréis de mi vida O sea, yo os recomiendo que me sigáis en Instagram porque os cuento estas cosas que me hace mi madre en la vida ¿Os parece normal esto? O sea, ¿os parece normal esta sábana para un joven de 20 años como yo Al que le gusta vivir la vida de una forma bonita y me compra estas sábanas? En fin, sin comentarios Yo hoy quiero hacer este vídeo con buen humor y buena letra Así que me voy a preparar un poquito Ayúdame con la vida, por favor, que a veces parece que no le caigo muy bien Entonces, madre mía, es que parece que tengo en este momento la habitación súper desordenada ¿Qué situación? Vale, sin más dilación vamos a entrar en Instagram que acabo de poner un stories, ¿vale? Os he dejado 20 minutos para que me pongáis varias consultas sexuales que yo en este vídeo Voy a ir comentando y resolviendo a como buen profesional que soy, ¿eh? Del mundo en general, no del sexo, del mundo Es importante ser profesional de la vida, ¿vale? Consulta número 1 La semana pasada me lié con mi crush Qué fantasía Ay, qué fantasía Bueno, espera que no acaba Ya no soy virgen Uy, perdí la virginidad, madre mía Pero no quiere nada serio Bueno, mira, no te voy a decir el nombre porque esto va a ser anónimo Ya, ya El hecho de, el hecho de ñaca ñaca con tu crush Me parece un logro muy importante para tu vida Y que no quiera nada Bueno, pues desgracia pa' ti Pero chica, que te quiten lo bailao, chico, no sé qué eres Ya, o sea, ojalá, ojalá yo también poder hacer ñiqui ñiqui con mi crush Eso cualquiera no lo puede decir Madre mía, últimamente tengo un calor a comer y pili que flipas O sea, hace un calor en esta habitación Me gusta una de mi clase y del fútbol Y no sé cómo decírselo a ninguna Saludos desde Ibiza Ojalá estar en Ibiza ahora mismo Bueno, eh, mira, entiendo perfectamente que te dé vergüenza decírselo Pero mira, yo soy justo todo lo contrario Yo siempre me echo a la piscina Si está vacía, me cojo una leche que flipas Pero si está llena, toma bañaco que me pego Entonces yo te recomiendo, como persona experta en la vida No en el sexo, vale Eh, que se lo digas Tú díselo Si te dice que no y te da calabazas Pues calabaza que te vas a merendar Si te dice que sí, pues hala Alegria y alboroto Continuamos La primera vez que lo hice Le poté en la cara a mi novio Papi Papi, papi, papi No sabría qué decirte la verdad Muy cómodo no tendría que ser eso, ¿no? Tengo ganas de encontrar el amor Y comerme el mundo con él Pero no llega Mira, me siento súper identificado, ¿vale? Every identified with this, with this comentario Mira, me podría tatuar esto en la frente ahora mismo ¿Eres más de juguetes o sin juguetes? Sinceramente, soy más de sin juguetes Aunque los juguetes también me gustan mucho Porque le dan un toque original y sabroso a la situación Pero yo soy más de... Más de natural O sea, aunque utilizo un montón de juguetes, ¿eh? Y lo sabéis porque en Instagram lo digo muchas veces Pero soy más de... De sin nada Porque me parece que es, no sé Natural, fantasía Pero los juguetes como complemento Todavía más fantasía Pero soy más... Más de natural No sé si un chico es hetero o bi Y no sé qué hacer para averiguarlo Ahí está la gran cuestión Ahí está la duda existencial máxima de esta vida Amoril Mira, esto es una cuestión muy importante Pero que ya algunos y algunas Poseemos un radar, ¿vale? El día que nacimos Yo me considero una de esas personas Que ha nacido con esa virtud Que notamos Como que detectamos ya a distancia Cuando una persona es, no es O oculta serlo Y a mí no me engaña nadie A mí no me engaña nadie Porque uno cuando tiene un radar Sabe perfectamente Cuando una persona es, no es O oculta serlo Y punto y final Una cosa os voy a decir Hay mucha gente por ahí Mucha gente En plan A lot of people, ¿vale? Que es Pero no lo dice Y el que menos te lo esperas O la que menos te lo esperas Toma castaña, castañote ¿Has probado ya el Satisfyer? Sí Bueno, el Satisfyer No es Satisfyer Es masturbador masculino No sé cómo se llama Bueno, sí Una fantasía O sea Esto no es patrocinado, ¿vale? Pero compro los juguetes sexuales En plátano o melón Que os dejo el link Bueno, en mi Instagram Os lo suelo decir todo Seguid en mi Instagram Y allí pongo todos los links De todas mis cosas De la vida Que os van a interesar Fijo Vale, siguiente pregunta No puedo hacerme Dos pajas seguidas Y yo me pregunto ¿Qué necesidad tienes De hacer dos pajas seguidas? Si con una ya te quedas a gusto ¿Para qué hacerte dos? ¡Qué ansia! Chico O chica ¡Qué ansia! Chica Chico Supongo Supongo, ¿eh? Esto es una conclusión Que saco yo en este momento De mi mente Si esperas un poquito Puede volver a suceder No lo sé Llevo unas semanas Que me siento mal Con mi cuerpo Y siento que a nadie Le atraigo Ni le gusto a nadie Y por ello He empezado a dormir menos Y todas esas cosas A ver si me puedes decir algo Mira, tenemos cada uno Solo un cuerpo Poseemos cada persona De este mundo Un cuerpo Y no lo elegimos nosotros Nacemos ya Con ese cuerpo Entonces digo yo Si a ti Si tú no te sientes a gusto Con tu cuerpo ¿Con qué te vas a sentir a gusto? Es decir Os lo pido a todos Y a todas Valoremos mucho Y bien El cuerpo que tenemos Porque tenemos solo uno Es nuestro cuerpo Somos nosotros Y si no nos queremos A nosotros mismos A ver A ver ¿Qué hacemos en la vida? Yo Por la mañana Cuando me levanto Y me miro al espejo Digo Qué guapo eres, Iván Qué guapo eres Te lo como todo Aunque no lo pienses Mira, tú Díselo Díselo a ti mismo A ti misma Eres guapísima Guapísima Te vas a comer en el mundo Estás todo bueno Todo bueno Y aunque no te lo crea Te lo vas a creer Loving, loving, loving Your cuerpo Because It's very beautiful Todos los cuerpos Son preciosos Punto y final Y se acabó Me gusta mi prima Y me pajeo viendo Una foto de ella Alegría Mira Pues yo no voy a ser Quien te diga Que no hagas nada Pero sinceramente Yo en temas familiares No me metería Siguiente pregunta Me gusta mi amigo hetero Y él lo sabe Todo sigue igual Pero es súper incómodo Pues chicos Yo también tengo Un montón de amigos heteros Que saben Que me gustan Pero todo sigue igual O sea Incómodo no es O sea Si es tu amigo ¿Vale? Y si tenéis confianza No tendría que pasar Absolutamente nada O sea Ya os digo Yo tengo amigos heteros A los que les digo Que me gustan Y no pasa nada ¿Has tenido novia Y no os lo has contado A tus fans? Os lo voy a decir Ha llegado la hora De decir la verdad No No lo he tenido nunca Ya está Ya lo he dicho Sinceramente O sea No os voy a mentir No he tenido nunca novia Aclaremos esto ya Por favor No hurguéis en la herida Que bastante daño Tengo ya en el cuerpo Con este temita No lo he tenido Punto y final Y se acabó Coño ¿Cómo saber si alguien Es adicto sexual? Vale Si realmente Adicto O sea El término adicto sexual Creo que es la primera vez Que lo escucho O sea Sé que es estar Ser adicto al sexo Pero en plan Adicto sexual No sé si es un término Ya construido Pues en plan Ser adicto al sexo Y esto ¿Cómo saberlo? Ya os digo yo Que yo aquí Experto sexual no soy ¿Eh? Pero desde mi opinión Si ya estás 24-7 Pensando en el sexo Serás Si es bueno o malo Ser adicto al sexo Ahí ya no me meto En el Insti Me enseñaron cosas del sexo Que ya sabía Aprendí más Yo mismo Os ha pasado Mira A mí también la verdad Y es que este vídeo No es patrocinado Pero Os lo voy a enseñar Porque me apetece Los chicos de Plátano Melón Que es la página Donde yo compro siempre Todos mis juguetitos y tal Mandaron este libro Que es Entérate con Plátano Melón Que es un libro Hablando 100% Sobre el sexo Con dibujitos y un montón de cosas Y me parece una fantasía Antes lo he estado leyendo un poquito Y tiene cosas súper interesantes En Instagram Si queréis Os acabo de subir unos stories Con el link De comprar el libro Yo os lo recomiendo 100% Aunque este vídeo Os digo No está patrocinado por ellos O sea Yo creo que el sexo también Es una cosa que Cada uno aprende más Por su cuenta Que por el instituto O sea En el instituto Yo me acuerdo En el colegio Venían a dar clases de sexología Igual Tres clases En todo el curso Y me parece súper importante Una buena educación sexual Y cosa que hoy En la educación No está bien implantada Me parece que está súper Por encima Que te dan tres clases De dos horas En todo el curso Y con eso Chimpampu No Pues para eso están Este tipo de libros Y este tipo de cosas Que son súper interesantes Mi chocho Es feo Y tengo un labio Colgón No pasa nada Os lo digo otra vez Todos los cuerpos Son bonitos Todos los cuerpos Son aceptables Sean como sean Si tu chocho Es colgón Y feo No Feo no A ti no te va a gustar igual Pero te tiene que gustar Porque es el tuyo Y es el único que vas a tener En toda la vida Así que Seguro que es precioso Disfrútalo Madre mía Como estamos aquí Esmerándonos en este vídeo Me da miedo hacer una manada O sea una manada Que es mamada O manada No lo entiendo Porque igual Lo hago mal Ja 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 Aún no he hecho ninguna A ver Todos hemos tenido Alguna vez La primera vez De hacerlo En algún momento de la vida Hacértelo a ti mismo O hacérselo a alguien Puede salirte mejor o peor Pero ya está Te hace punto Es decir Experimentas Lo pasas bien Que sale mal Oye Pues un recuerdo para tu vida Que sale bien Oye Pues otro recuerdo para tu vida Tú disfruta Y luego ya a partir de ahí Que pase lo que tenga que pasar No tengas miedo de Uy no sé si me va a salir bien No sé si me va a salir mal Tú hazlo Experimenta Disfruta Que luego si eso Oye Sale bien o sale mal Pues dale una experiencia Más para tu vida Pero tú Siempre disfruta Bueno yo creo que con esto Hay un bizcocho No me voy a alargar más Ya bastantes preguntas he hecho Así que aquí Lo vamos a dejar Chicos y chicas Si queréis que haga otro vídeo De así en plan consultorio sexual Hablando de temas sexuales Dejarme aquí abajo Más preguntas Y darle un buen like A este vídeo Y si veo que este vídeo Tiene muchos likes Haré un consultorio sexual Próximamente Y seguirme en Instagram también Que subo por ahí cosas muy chachi Y normalmente os pregunto Todo por ahí Así que ahora vais a ver En Instagram Suscríbete al canal Nos vemos el domingo Este domingo Si todo va bien Porque voy a grabar un vídeo Muy guay el sábado Y nos vemos aquí El domingo a las 3 En otro vídeo más Si todo va bien Adiós